Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy, primero de junio, recordaremos a San José Tuck. Este joven cristiano trabajaba en el campo y mostraba gran interés por mejorar su cultura. Acusado de ser cristiano, fue arrestado en su pueblo, pasando por las cárceles de Junjen y de Don Quet, en las que pasó hambre, sed y otras miserias. Cargado con la canga y con grilletes y cadenas, luego de cuatro meses en Don Quet, regresó a la cárcel anterior. Volvió siempre a negarse a pisar la cruz y apostatar. Por ello, fue condenado a muerte y decapitado, este valiente testigo de nuestra fe. Que en el momento decisivo de nuestra historia, tengamos la decisión de San José Tuck, para responder al Señor lo mejor posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!